mayor al que la articulación tiene en el preoperatorio. Debe haber también un equilibrio de los tejidos. Entonces, ninguna de las transferencias debe hacerse antes de que los tejidos tengan una condición óptima. ¿Y qué significa esta condición óptima? Que no haya induración, que las heridas estén adecuadamente cicatrizadas, que las articulaciones sean móviles, y esto va en relación con el primer principio, que las cicatrices sean lo más blandas posibles y además de esto, se pueden considerar o se deben considerar colgados antes de ser transferencias para lograr una adecuada homeostasis o un equilibrio de los tejidos. Esto es importante también tenerlo en cuenta porque los tendones no van a funcionar si están pasando o tienen que funcionar a través de un tejido cicatricial. Además de esto, pues se debe minimizar el riesgo de la nueva formación de cicatrices que después de una transferencia me pueden afectar el movimiento final de estos pacientes. Debe haber también una fuerza adecuada. Entonces, ¿qué significa esto? Que el músculo que yo seleccione como donante debe ser lo suficientemente fuerte para realizar su nueva función. Y las fuerzas relativas o la excursión, que es el movimiento del músculo donante, debe ser muy similar también al músculo o al tendón que va a reemplazar. También es importante tener en cuenta que las transferencias, después de que yo las haga, van a debilitar la fuerza de estos músculos transferidos. Entonces, cuando uno mira la fuerza relativa de estos músculos, uno ve en la parte superior del tabla los receptores y en la parte inferior los donantes. ¿Cómo se traduce eso? Que yo probablemente no voy a usar el palmaris longus, que tiene una fuerza relativa de 0.1, para transferirlo hacia el extensor palparadialis longus, que tiene una fuerza mucho mayor, que es 10 veces más. Entonces, debo tener más o menos una relación de uno a uno. La amplitud del movimiento de la excursión, entonces, yo debo conocer la amplitud del movimiento de cada uno de los tendones que voy a transferir. Y esto va a ser proporcional a las fibras musculares de cada uno. Básicamente, los flexores y extensores de la muñeca, 33 milímetros. El extensor poliches longus, 50 milímetros. Los flexores de los dedos, 70 milímetros. Y debo aumentar, cuando yo hago la disección, debo aumentar la longitud lo más posible para poder transferir la mayor cantidad o garantizar la mayor excursión de estos. Esto traducido de otra forma, poniéndolo en la misma tabla similar a lo que habíamos visto. Entonces, hay una regla que es la regla del 357. En donde la muñeca en flexión y extensión tiene una excursión de 3 centímetros aproximadamente, una extensión de los dedos de aproximadamente 5 centímetros y los flexores de los dedos de 7 centímetros. Por otro lado, debe haber una línea recta de tensión, un vector que sea lo más recto posible. Entonces, yo voy a hacer una transferencia que garantice una línea recta desde el origen hasta la inserción. Y esto voy a buscarlo porque si no lo hago de esta forma, tendría que haber compensatoriamente un aumento de la fuerza necesaria para compensar la fricción generada y puede generar también que haya una migración de la transferencia del tendón buscando una línea recta que sea pues mucho más óptima. Entonces, las líneas deben ser, la transferencia en línea recta debe de la origen a la polea y de la polea a la inserción del tendón. Cuando yo pienso que hay un cambio en lugar de dirección, esto es lo más pequeño posible para minimizar la fricción y la posibilidad de adhesión. Por otro lado, entonces, debo tener un tendón que cumpla una sola función. Yo no puedo esperar que una transferencia cumpla dos acciones diferentes o que sean antagonistas entre sí. Entonces, también puedo tener una transferencia que se una a múltiples tendones con funciones similares, por ejemplo, un flexor carpi radialis, el extensor digitorio en comunes para lograr la extensión. El extensor carpi radialis longus o la banda lateral del extensor de los dedos para, entonces, cumpliendo este, o conservando este principio. Finalmente, una transferencia puede restaurar una función activa y virilendar funciones pasivas. Entonces, por ejemplo, en ese caso, la oponentoplastia que se inserta al abductor polichis longus y al megalismo extensor del pulgar va a restaurar la oposición activa y va a restringir pasivamente la flexión de la intercalánica del pulgar. Debe haber sinergismo también entre los músculos que estoy transfiriendo. Entonces, esto pues va a ser ventajoso y va a ser energéticamente mucho más favorable para garantizar una adecuada transferencia. Entonces, como lo mencionamos, la extensión de la muñeca va a tener también una flexión de los dedos y esto tiene que haber una activación cerebral sinérgica para la garra y esto debe funcionar sinérgicamente para lograr una garra que sea adecuada. Entonces, es mucho más fácil entrenar un flexor de la muñeca para restaurar la extensión de los dedos y no buscando transferir otro músculo o otro tendón que cumpla otra función. Sin embargo, hay autores que sugieren que yo puedo transferir cualquier tipo de músculo, cualquier tipo de tendón y esto se va a poder reeducar. Por otro lado, pues el dorante debe ser sustituible o puede ser indispensable. Entonces, esto es básicamente que yo no puedo transferir algo que me vaya a llevar a una pérdida inaceptable de la función tendinosa o la función general del paciente. Además de esto, pues, cuando yo hago la transferencia 2, estar seguro que va a haber otra unidad de un músculo tendinoso que realice una misma función del tendón transferido y finalmente el receptor no debe dividirse para permitir una transferencia que sea terminal o terminal a no ser que yo espere una recuperación del músculo. ¿Cuándo voy a hacer las transferencias? Hay autores, por ejemplo, en Burkhalter en el 74 que publicó este artículo que ven acá en donde decía que se pueden hacer las transferencias lo más pronto posible sin importar la reparación del nervio o no. Y, pues, en su artículo y, pues, los artículos subsiguientes recomiendan hacer una transferencia del pronator teres al extensor carpi radialis brevis y esto va a funcionar como una perla interna mientras que hay una reparación nerviosa. Finalmente, cuando haya una reparación nerviosa va a ayudar a una mejor fuerza de agarre y, pues, va a proteger la estructura, la funcionabilidad de la mano mientras que hay una reparación nerviosa. En estos casos, pues, se debe garantizar que haya un término terminal buscando preservar la continuidad del extensor carpi radialis brevis en el caso que haya una eventual recuperación nerviosa. Sin embargo, pues, cuando uno mira la literatura no hay estudios o no hay literatura que hable de un tiempo específico de un tiempo específico de cuándo hacerlas, se debe hacer una transferencia cuando haya claridad sobre la reinervación o la posibilidad de reinervación de estos pacientes. Esto va a ser químicamente y con un electrodiagnóstico y, como lo mencioné antes, el orden de la inervación del nervio radial es importante tener en cuenta que el brachio radial va a ser el primer músculo que debería mostrar signos de recuperación. Si no hay mejoría, como lo mencioné Rizzo en su charla, pues, hacia los seis meses cuando ya hay signos de denervación muscular y no hay respuesta de los músculos, se puede pensar en hacer una transferencia tendinosa. ¿Cuáles son los requerimientos o como estas cosas que yo necesito cuando voy a hacer una transferencia en pacientes que tienen una lesión del nervio radial? Entonces, lo vamos a ver y es qué es lo que vamos a buscar con las transferencias. Uno, extensión de la muñeca, extensión de las metacarpoepaláricas y una combinación de extensión y abducción del pulgar. Entonces, durante el planeamiento prequirúrgico yo me debo preguntar o nos debemos preguntar una serie de cosas que nos van a llevar a la forma más adecuada o saber exactamente cómo vamos a abordar este paciente. Yo debo tener claro qué tan buena es la movilidad de la muñeca, en especial la flexión. Entonces, como lo trayendo los principios debo garantizar una movilidad vacía de la muñeca lo más posible y esto lo voy a hacer con terapia física. Si persiste la limitación pues en esos casos yo lo que puedo hacer es considerar una transferencia también adicional como una transferencia del flexor de diétero en superficiales como antes el extensor de diétero para aumentar la excursión en comparación de solamente transferir los flexores de la muñeca. Debo también pensar qué tan importante es el flexor carboidaris para el paciente. Entonces, en eso se habla del movimiento de dardo pues si ustedes lo hacen es el movimiento donde uno hace una extensión radial y pasa a flexión cubital y esto es muy importante para las funciones de la mano y hay labores específicas donde se requieren más que otras. También debo tener en cuenta o preguntarme si hay una parálisis del nervio interés o posterior en donde pues en ese caso debo preservar la preservación del flexor carboidaris va a ser importante para contrarrestar la acción del extensor carboid radialis y de esta forma minimizar una desviación radial de la muñeca. También me ha dado preguntar si el paciente tiene o no tiene un palmaris longus entonces cuando haya una ausencia del palmaris longus pues debo requerir otro tipo o debo tener una opción diferente para la transferencia entonces puedo en estos casos pues lo que puedo usar es el flexor carboidaris como venante entonces para la abducción del pulgar puedo reemplazar el palmaris longus con un flexor velletorium superficialis del dedo medio o puedo transferir también el flexor velletorium superficialis al extensor polixis longus. Lo otro que también debo tener o considerar es que tan importante es la extensión o la abducción independiente del pulgar entonces esto pues va a ser importante también dependiendo de la actividad del paciente entonces si la extensión generalmente va a ser importante para músicos o la abducción importante en los pacientes que tienen trabajo de computador y de esta forma pues yo necesito saber qué tipo de transferencias puedo hacer la independencia pues la puedo lograr dándole el extensor polixis longus pues haciendo transferencias o evitando transferencias que usen solamente el flexor carpi radialis o el flexor carpi radialis como único donante de la muñeca para los dedos y para el pulgar entonces hablando de las transferencias pues tenemos diferentes tipos de transferencias que es transferir el flexor carpi radialis el flexor carpi radialis el digitorium superficialis como lo vimos ahorita finalmente qué es lo que voy a buscar que haya una extensión de la muñeca que haya una extensión de los dedos que haya una abducción y extensión del pulgar tengo que otra vez ver qué es lo que puedo usar y qué es lo que he demostrado que funciona bien entonces los diferentes tipos de transferencias entre estas pues tenemos las transferencias clásicas la primera de estas es la transferencia de Jones en donde se transfiere el pronator teres al extensor carpi radialis brevis donde yo hago una para buscar una extensión de la muñeca el flexor carpi naris al extensor digitorium comunis para buscar la extensión de los dedos y finalmente pues en para tener en cuenta pues en esta cuando se hace el flexor carpi naris el extensor de los dedos lo que yo hago en este caso es hacer una liberación extensa creando buscando crear una línea recta un vector más recto desde el origen a la inserción de los tendones y en esta imagen como ustedes lo pueden ver se muestra pues es una unión término lateral sin embargo también se puede usar una unión una sutura término terminal para asegurar un vector que sea mucho más directo y de esta forma garantizar una mejor excursión de los tendones y también pues finalmente voy a hacer una el palmaris longus lo voy a reenrutar hacia el extensor polichis polichis longus buscando extender y abdulcir el pulgar para recordar cuando hay una ausencia del palmaris longus lo que puedo usar es un el flexor de Gitorium superficiales del dedo angular o del dedo negro tenemos también las transferencias de Brand en donde se hace los primeros pasos son iguales entonces el Renator es el extensor carpi radial previs el palmaris longus se enreduta hacia el extensor polichis longus y lo otro que voy a hacer es el flexor carpi radial lo voy a transferir al extensor de Gitorium comunes esto lo voy a transferir alrededor del borde radial a través de un túnel subcutáneo y pues dentro de los cursos dentro de la descripción original de Brand se consideraba también hacer una división de los tendones del extensor de Gitorium comunes y hacer una unión término terminal entonces cuando se hace esta división pues se va a evoluar la extensión de las metacarpos mágicas y se van a escoger como los tendones los mejores tendones para lograr una redirección de esta de esta de esta transferencia dentro de esta misma pues dentro de esta misma técnica se describe una técnica adicional que es la de Adachi en donde lo que se hace es en vez de pasar alrededor del borde radial a través de un túnel subcutáneo lo que se hace es que se hace una transferencia a través de la membrana interiosa y de esta forma se garantiza que haya un vector o una línea mucho más recta y mucho más benéfica para la transferencia por otro lado la transferencia de Boix entonces nuevamente el pronator T es el extensor carpi radialis breviso y el extensor carpi radialis longus buscando extender la muñeca el flexor de Giterium superficialis de pedo medir y anular se va a dividir proximal hacia el chiasma y lo que va a hacer es que lo va a transferir a través lo va a pasar a través de la membrana interocea para volver los extensores entonces el flexor de Giterium superficialis de pedo medir va a ir al extensor de Giterium comunis y el superficial al extensor del índice y el palmaris longus finalmente pues el pues el flexor carpi radialis va a ir alrededor del radio hacia la al abductor polichis longus para lograr una extensión una entonces pues he mencionado también el flexor de Giterium superficialis varias veces cuando lo voy a usar entonces cuando hay un paciente que tiene una artrodesis de muñeca entonces esto lo que va a hacer es que me va a mejorar la excursión tendinosa cuando busco una extensión simultánea de la muñeca y de los dedos y cuando hay una ausencia de palmaris longus como lo mencioné anteriormente independiente de las transferencias que yo haga pues debo seguir unos procedimientos o una como una serie de pasos durante el procedimiento de transferencias entonces tengo que hacer una buena insicción de los tejidos donantes debo preparar el receptor debo reenrutar el donante hacia el receptor suturar el tendón donante el receptor y finalmente atención a la transferencia y vamos a hablar un poco de eso entonces ¿qué consideraciones debo tener cuando hago una disección de los tendones delantes? entonces debo identificar y proteger los nervios cutáneos la arteria radial cuando voy a transferir el plexo carpi radialis y la cubital cuando con el plexo carpi naris debo movilizar adecuadamente los vientres musculares buscando tratando de no lesionar los pedículos neurovasculares ¿cómo voy a preparar el tendón receptor? entonces debo limpiar la fase de los tendones lo más posible debo preservar el retináculo extensor debo para preparar entonces el extensor polichis longus entonces lo que se recomienda lo que está descrito es hacer una incisión en la unión miotendinosa y de esta forma hacer una o para hacer una transferencia término terminal y pues cuando voy a preparar el extensor carpi radialis previso y el extensor viditor en comunes depende de lo que busque hacer si quiero hacer una unión término terminal o una término lateral tener como recordar que cuando yo hago una unión término lateral pues estoy esperando voy a buscar o se podría se puede esperar que el paciente tenga una recuperación de su función o del una recuperación nerviosa y de esta forma pues mejorar la funcionalidad de la mano debo rotar los tendones donantes entonces debo crear un camino ya sea subcutáneo buscando una pues protegiendo los nervios puedo hacer también un túnel subcutáneo para el palmaris longus o también puedo hacer un túnel a través de la membrana interocia en donde en ese caso lo que voy a hacer es mejorar el vector o la línea de fuerza de los tendones además de esto pues cuando cuando pues cuando el cuando uso el pronator teres pues lo puedo hacer alrededor de un borde subcutáneo del radio el extensor digital en común alrededor del borde subcutáneo ya sea del punto o del radio dependiendo de lo que quiera hacer el extensor polinches longus pues lo puedo hacer de manera subcutánea hacia el palmaris longus entonces después de esto pues voy a suturar los tendones y estos son los diferentes tipos de sutures que puedo usar las suturas se recomiendan hacerse proximales al retináculo extensor y de esta forma prevenir una cuerda de arco y cuando uno mira los estudios biomecánicos comparando los diferentes tipos de extensores entonces tenemos este primer estudio comparando el pulver tab lazo y la unión lateral de los tendones uno puede ver que la fuerza o la carga máxima promedio del pulver tab y el lazo son bastante similares sin embargo el lazo es un poco más grueso y esto va a limitar el uso de este tipo de suturas sobre todo en la parte dorsal y cuando uno ya mira otra literatura en donde uno compara el pulver tab y el espiral entonces uno ve que también igual son muy similares entre ellos entonces por lo menos en este estudio recomiendo usar la técnica de lazo para la reparación porque es una alternativa que es mucho más fácil de hacer que el pulver finalmente voy a tensionar las transferencias y esto lo que voy a hacer es buscar la longitud óptima del sarcómero y voy a permitir al músculo generar una contracción máxima y adecuada entonces si yo estiro demasiado el donante pues que es lo que voy a hacer voy a reducir la fuerza contractual y finalmente el músculo cuando yo lo transfiero y cuando se hace la sutura debe quedarlo más cercano a su longitud de reposo y para eso pues uno debe recordar uno debe recordar las gráficas que tenemos en la derecha las curvas de blix entonces la primera curva simplemente habla de la contracción activa con respecto a la longitud y además de esto tiene el que pena la palabra en inglés pero no la encontré en español el recoil o el retorno elástico versus la longitud y se hace una curva compuesta en donde se va pues va a representar la tensión de un músculo que se contrae desde una posición que está elongada después de esto pues en estudios siguientes Brand hizo una gráfica adicional en donde consideró los músculos antagonistas también que se van a estirar durante la contracción del músculo agonista y esto finalmente nos da la curva inferior en donde la curva elástica del antagonista se va a restar de la contracción activa del músculo agonista y pues nos va a dar un menor rango de contracción pero nos va a representar lo un poco más real de cómo o cómo funcionan estos músculos esta es una misma misma gráfica en donde vemos relacionada también la longitud del sarcómero y en donde la parte superficie más superior de la gráfica vemos la longitud ideal de los sarcómeros entonces cuando yo hago las transferencias o voy a mencionar las transferencias pues tengo dos opciones uno transferir hacia la muñeca primero o después de esta cuando yo voy a hacer la transferencia de la muñeca primero entonces el pronator teres al extensor carpi radialis brevis voy a tener una muñeca en extensión de 30 a 45 grados después voy a llevar la muñeca en neutro y de esta forma pues voy a voy a garantizar que el flexor carpi radialis y el flexor carpi radialis al extensor litorio comunes pues se pueda transferirlo cuando mientras que las antacarpofanagicas estén en extensión completa después de esto puedo hacer una transferencia de la metacarpofanagica del pulgar cuando está en extensión y esto voy a garantizar una tensión completa al extensor polichis longos después de esto pues puedo hacer también una transferencia con la muñeca pues en de último en donde los donantes que van hacia el extensor de irritante comunes y al extensor polichis longos con una muñeca que está a 45 grados de extensión y extensión de los dedos y voy a ir ajustando la tensión hasta tener una muñeca que está a los 30 grados el problema cuando transfiero el pronator hacia el extensor carpi reales pues voy a garantizar o buscarme que haya una posición de la muñeca más o menos a 30 grados con una leve flexión de las metacarpofanagicas cuando miramos las diferentes técnicas que hay se compara la literatura sobre lo que hay entonces pues no hay una gran cantidad de estudios que comparen las diferentes técnicas de los más recientes que se encuentran en este estudio que es un estudio prospectivo pues de 58 pacientes en donde estudiaron pacientes con paralisis revierreversible del nervio radial simplemente para mostrar que la gran mayoría de estos pacientes fueron secundarios a fracturas de húmero y se hizo un seguimiento bastante largo entonces en 6 pacientes pues tenían resultados excelentes que calificaron como excelente y el resto de los pacientes con resultados que calificaron como buenos 55 pacientes que casi la totalidad lograron regresar a su trabajo a las 8 semanas y finalmente este estudio concluyó que pues los diferentes evaluando los diferentes métodos de transferencia no se ha demostrado que haya una ventaja frente a un método de transferencia comparado con el otro últimamente pues ha habido un poco más de literatura o más de evidencia al respecto de la comparación entre transferencias de nervio con transferencias tendinosas en este estudio también publicado el año pasado se compararon a 14 pacientes con una lesión del nervio radial en donde se hizo una transferencia nerviosa con 13 pacientes a los que se les hizo una transferencia de tendón los pacientes que tenían una transferencia tendinosa 50% de los pacientes requirieron una flexión de la mánica para extender los dedos y a los que se les hizo una transferencia nerviosa entonces pues lograron hacer una extensión de la carbometicarpiana del pulgar en casi la totalidad de los casos cuando se compara con los que se les hicieron una transferencia de tendinosos una pequeña pues 4 de 13 pacientes lo lograron hacer este estudio concluyó pues que había o hay mejores resultados en los pacientes que fueron una transferencia nerviosa sin embargo todavía no hay mucha literatura al respecto y no hay mucha literatura que compare estos dos tipos de tratamientos lo que sí es claro es que la reparación tendinosa la transferencia la reparación tendinosa el tiempo es fundamental como lo vimos pues como mencionó ahorita y como lo mencionó pues revisó en su charla sobre lesión nerviosa también el pronóstico de la recuperación y la reparación algunas veces es pobre y en esos casos debe considerar una transferencia tendinosa tempranamente como lo vimos en el estudio mencionado por Paul Carter sin embargo cuando yo pues se pueden hacer reparaciones tardías y en estos casos el injerto nervioso puede ser necesario cuando hay una brecha menor a 5 centímetros pues va a haber mejores resultados cuando uno mira ya específicamente los resultados de los pacientes a los que se le hizo una lesión una transferencia tendinosa pues en realidad los resultados son bastante buenos cuando se comparan los diferentes tipos de transferencias nuevamente no hay ninguna diferencia pues con respecto al regreso del trabajo las escalas DASH la satisfacción del paciente los arcos de movilidad casi todos los pacientes en este estudio que estoy mencionando pues los pacientes tuvieron una satisfacción pues en su totalidad y una mejoría funcional en casi todos los pacientes con respecto a antes de la cirugía ¿cuáles son las posibles complicaciones de las transferencias tendinosas? entonces puede haber una flexión limitada de la muñeca puede haber una cuerda de arco de las transferencias tendinosas puede haber una contractura en flexión de las interplanéticas proximales puede haber una desviación radial pues que una desviación radial también que me limita la funcionabilidad adecuada de la mano puede haber puedo requerir una tenolisis en algunos casos o una liberación del túnel como tal puede haber problemas como las heridas y hay algunos autores que han publicado sobre el uso de una incisión o múltiples incisiones no hay literatura que compare o por lo menos no encontrar literatura que compare el uso de una o varias incisiones al respecto sin embargo pues por lo que alcancé a leer depende mucho del cirujano y del sí pues como del cirujano y finalmente pues también puede haber una fatiga prematura de la mano que está relacionada también con lo de las unidades motores y la fuerza de estas transferencias tendinosas para concluir pues es importante recordar los principios de las transferencias tendinosas hay diferentes tipos de transferencias la literatura no muestra que haya una que sea superior a la otra sin embargo se deben tener en cuenta las necesidades específicas del paciente y la característica del paciente y la lesión que tengan estos pacientes los métodos de sutura exceptuando por la que la reparación lateral a lateral son similares y se debe buscar siempre recuperar lo más que se pueda una extensión de la mañeca una extensión de los dedos una abducción y una extensión del pulgar muchas gracias muy buena charla Andrés muy completa creo que tocó todos los tópicos importantes para las transferencias del nervio radial muchas gracias bueno muchísimas gracias yo quería hacer algunas precisiones interesantes uno cuando tiene necesidad de hacer una transferencia entonces hace como un balance que tiene el paciente y que le falta pero aunque las transferencias de iones es decir las de usar el flexor carpio y el nariz son anteriores a todas las otras después se ha visto que la desviación cubital es decir el movimiento de la muñeca más funcional está de la extensión y desviación radial a la flexión y desviación cubital entonces el flexor carpio y el nariz es más útil se utiliza más para las acciones que implican el movimiento de la muñeca entonces cuando uno tiene que martillar cuando uno tiene que usar herramientas cuando uno aprieta una llave siempre está haciendo más flexión y desviación cubital entonces por eso es preferible pese a que se diga que dan los mismos resultados pero funcionalmente para las actividades diarias de las personas es mejor que el flexor carpi un nariz se mantenga la otra cosa es cuando el palmarilongus no está presente pues necesariamente una de las alternativas es usar los tendones superficiales pero sin embargo los flexores superficiales son antagonistas directos de los extensores entonces es más difícil la rehabilitación cuando hay que hacerlo en cambio cuando se utiliza el flexor carpi radialis y todas esas cosas esto la extensión de los dedos es más fácil de rehabilitar en general las transferencias con mejor resultado en muchas cosas son las transferencias de nervio radial yo creo que no está bien enfrentar transferencias contra neurorrafias lo lógico y como funciona mejor pues es una neurorrafia entonces yo creo que la transferencia se debe dejar como última alternativa cuando no hay una transferencia nerviosa o no hay una sutura nerviosa o fallar o no algo porque lógicamente si uno logra la recuperación por el nervio pues es mucho mejor que a través de transferencias tal vez y lo que se preconizaba al comienzo de una transferencia para sobre todo para extensión de la muñeca es para evitar que los extensores se estiren los músculos de los dedos y entonces por eso no logra uno toda la potencia para estirar los dedos y estirar la muñeca al tiempo entonces como a veces se toman demasiado tiempo seis meses o algo siempre es muy importante hacer una defensa de la longitud de estos tendones si se hace utilizando una muñequera que le mantenga la muñeca en la extensión de 30 grados para que los músculos estén sobre paralizados pues no se sobre estiren yo creo que la revisión estuvo fantástica estuvo muy buena y me agradó muchísimo muchísimas gracias por la revisión muchas gracias doctor y muchas gracias por las declaraciones hay alguna otra pregunta comentarios o algún algún aporte se sumieron buenas noches carolina molano hola caro adelante no pues un comentario cuando podemos hacer preparación de esa transferencia entrenar esos músculos tenerlos fuertes en cinco para que cuando sean transferidos van a perder un punto entonces quedan en cuatro y siempre mantener movilidad articular esas son como las las indicaciones de preparar la transferencia gracias caro eso es clave no ustedes siempre que estén pensando en hacer transferencias uno tiene que como lo dijo claramente andrés es tener los principios que dijo andrés son fundamentales siempre tener un músculo siempre tener presente que el músculo va a perder como acaba de decir carolina un punto de fuerza después de la transferencia que eventualmente puede volver a ganar pero en principio lo va a perder y mantener que los tejidos blandos estén blandos verdaderamente blandos que no sea una cicatriz y que además el paciente tenga movilidad completa creo que eso es unas cosas súper importantes entonces si no hay más comentarios y no hay preguntas entonces pues hasta mañana muchas gracias doctora no a ti gracias andrés muy buena presentación muchas gracias gracias chao chao gracias chao chao Gracias.